Buen día para todos. Artesanías de Colombia, entidad vinculada al Ministerio de Comercio y Industria y Turismo, les da la bienvenida a esta audiencia de rendición de cuentas del año 2019. Hoy nos acompañan la gerente general de Artesanías de Colombia, Ana María Fríez, la sugerente de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal, Jimena Puyo Posada, la sugerente de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales, Gisela Barros Guerrero, la sugerente Administrativa y Financiera, Sara Sastoque Acevedo, la jefe de la Oficina de Planeación e Información, Mara Mercedes Sánchez y la jefe de la Oficina de Control Interno, Doralba Ortiz Gaviria. A continuación les damos a conocer la agenda del día. Introducción a la audiencia pública de rendición de cuentas. Dos, recomendaciones generales para el desarrollo de la jornada. Tres, presentación del informe de rendición de cuentas 2019. Cuarto, principales resultados del 2019. Quinto, artesanías de Colombia en cifras. Sexto, sesión de preguntas. Séptimo, evaluación de la audiencia. Octavo, cierre. Primero, introducción a la audiencia pública de rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un espacio en el que se presenta a la ciudadanía, las acciones, los logros, cifras y alcances de la gestión desarrollada por artesanías de Colombia en su misión de contribuir al mejoramiento integrante del sector artesanal y a la preservación, rescate y valoración del patrimonio cultural del país. Esta audiencia pública es un mecanismo de participación democrática establecido por la ley 489 de 1998, que permite a los ciudadanos y actores interesados ejercer su derecho al control social de la gestión pública. Igualmente, esta actividad se lleva a cabo en el marco del cumplimiento de la normatividad contenida en la política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos, establecida en el documento COMPES 3654 del 2010, la ley 1474 del 2011, el decreto 2641 del 2012, la ley 1757 del 2015 y en el manual único de rendición de cuentas versión 2 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública en febrero del 2019, que orienta a las entidades para consolidar una cultura de apertura de la información, la transparencia y el diálogo entre el Estado y los ciudadanos. Segundo, recomendaciones generales para el desarrollo de la rendición de cuentas. Esta presentación se realiza en directo desde la sede principal de Artesanías de Colombia en la ciudad de Bogotá a través de webinar. Así que para dar inicio a la jornada y mantener su adecuado desarrollo, recomendamos a todos los asistentes y personas conectadas a esta transmisión tener en cuenta lo siguiente. Uno, por favor cerrar el micrófono y la cámara de su computador o celular para evitar interrupciones durante el transcurso de la sesión. Dos, la sección de preguntas está prevista para después de la presentación del informe de rendición de cuentas. Por lo tanto, todas sus dudas o inquietudes podrán ser enviadas durante la presentación a través de la pestaña de preguntas que tienen habilitada en la plataforma en la parte inferior derecha de sus pantallas. Tercero, para esto es importante que nos indique el nombre completo, su número de identificación, correo electrónico, teléfono de contacto y desde qué parte del país se está conectando. Cuarto, las preguntas sobre temas diferentes a los abordados durante esta audiencia de rendición de cuentas no serán tratadas en la sesión de preguntas. Para ello, Artesanías de Colombia tiene dispuesto su canal de peticiones, quejas y reclamos a través de su portal web de la entidad que le encuentran en www.artesaníasdecolombia.com.com. Quinto, de igual forma le recomendamos que las preguntas que no sean resueltas quedarán registradas para ser respondidas después de la audiencia dándoles el tratamiento de PQR, para lo cual le pedimos que nos envíen su correo electrónico, datos de ubicación con el fin de hacerle llegar su respuesta. Sexto, es importante tener en cuenta que durante el espacio de interacción con la audiencia se leerán las preguntas recibidas a través de la plataforma y la entidad contará con un máximo de dos minutos para responder. Séptimo, no olviden que pueden participar de esta audiencia de rendición de cuentas utilizando el numeral o hashtag rendición de cuentas. Invitamos a todas las personas conectadas a unirse a nuestra comunidad en redes sociales y hacer sus preguntas con el hashtag rendición de cuentas A de minúscula C. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Artesanías de Colombia, página oficial en Instagram como arroba Artesanías de Colombia y en Twitter como arroba Artesanías de Silae Corp. Además, no olviden que contamos con un foro en nuestro sitio web donde encontrarán el informe de esta rendición de cuentas. Para verlo solo deben ingresar a www.artesaníasdecolombia.com.co Antes de dar inicio a esta presentación, le preguntamos a Gabriela qué dice sobre esta audiencia, qué dicen las personas, quiénes están conectados y de qué ciudades del país. Buenos días, Alexandra, y buenos días a toda la audiencia. Les contamos que ya desde Tolima se encuentra nuestro enlace Leonor Bolívar en nuestro laboratorio de innovación y diseño con la presencia de cinco asistentes. De igual forma también saludamos a todos los asistentes que se están conectando desde diferentes partes del país. Marta Elena Castillo se encuentra en la ciudad de Tuba. Gracias, Gabriela. Está habilitado el plan de preguntas en su parte inferior derecha de la pantalla para que por favor hagan uso de él. Nuevamente, los invitamos a que hagan sus comentarios a través de la cuenta oficial Artesanías de Colombia en Facebook, Instagram Artesanías de Colombia, Twitter Artesanías de Code sin la E y también que visiten nuestro canal de YouTube. Tercero, presentación del informe de rendición de cuentas 2019. A continuación, damos paso a la gerente general, Ana María Fríez, que nos dará inicio a esta presentación del informe y del contexto organizacional de la entidad. Muchas gracias, doctora Ana María Fríez. Muy buenos días a todo el equipo de Artesanías de Colombia, a nuestra audiencia, a todos los ciudadanos y artesanos interesados en conocer la gestión de Artesanías de Colombia, poder compartir con ustedes de manera detallada los principales resultados de gestión de Artesanías de Colombia a corte de octubre de 2019. aprovechando esta oportunidad para enviar un mensaje de solidaridad a todas las comunidades indígenas, a todos los artesanos, porque el sector artesanal del país es nuestro principal cliente y beneficiario y Artesanías de Colombia con todo el equipo. Hacemos un, enviamos un especial saludo y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en pro del fortalecimiento del sector artesanal de nuestro país. A continuación, iniciaremos este recuento detallado de la gestión de Artesanías de Colombia, empezando por aclarar que Artesanías de Colombia trabaja con la definición de artesanía consignada por la UNESCO. Esta definición claramente dice que los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Las artesanías se producen sin limitación, por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, también pueden ser decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosas y socialmente. Es muy importante tener clara esta definición porque es a partir de esta definición que Artesanías de Colombia beneficia al sector artesanal del país. Las artesanías son patrimonio material e inmaterial e inmaterial de la nación. Por lo tanto, Artesanías de Colombia reitera también su compromiso en la preservación del patrimonio material e inmaterial y también en estimular programas de desarrollo productivo incluyente. El propósito de Artesanías de Colombia trabajamos por el bienestar de los artesanos de nuestro país. Nuestra misión consiste en contribuir al mejoramiento integral del sector artesanal, a la preservación, rescate y valoración del patrimonio cultural del país. Artesanías de Colombia fue creada en 1964. Es una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Qué hacemos? Rescatamos, preservamos y protegemos los oficios y la tradición artesanal como patrimonio material e inmaterial de la nación. Promovemos programas de desarrollo productivo incluyente e innovador para elevar la competitividad y con un claro propósito de generar ingresos para el sector artesanal a través de la ampliación de portafolio de productos. También nos concentramos en facilitar espacios para su promoción y comercialización. Articulamos el sector artesanal con industrias creativas y articulamos el sector artesanal con el turismo. La composición accionaria de artesanías de Colombia es muy importante compartirla con el público, con los ciudadanos. Esta composición se distribuye de la siguiente manera. ProColombia tiene un 57.14% de las acciones de artesanías de Colombia. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público un 24.05%. El Patrimonio Autónomo Remanente de la Caja Agraria un 11.91%. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo un 4.34%. La Administradora del Fondo Nacional del Café un 1.79%. Y Seguros de Vida Suramericana S.A. un 0.77%. Para un total de 100% de la composición accionaria. Artesanías de Colombia, alineado con la política de economía naranja, con el propósito de contribuir al crecimiento del sector artesanal y de articularlo con otras industrias creativas, viene trabajando de manera activa con diferentes sectores de las industrias creativas que son aliadas del sector artesanal. Empezamos con el diseño industrial, seguimos con moda, joyería, arte, arquitectura, patrimonio, museografía, música, lotería, gastronomía, en fin, diferentes industrias creativas con las que asociamos al sector artesanal para generar estas alianzas productivas incluyentes con un propósito de generación de ingresos para el sector artesanal, pero también con un propósito de contribuir al crecimiento conjunto de tanto sector artesanal como las industrias creativas aliadas. Los principales resultados de 2019 en programas de desarrollo productivo incluyente serán presentados por la sugerente de desarrollo Jimena Puyo. Muy buenos días para todos y todas las artesanas y artesanos que nos están escuchando, así como aliados en todo el territorio nacional. Bueno, quiero comenzar por destacar algunos de los programas con los que llegamos a las distintas regiones con nuestra oferta de programas y servicios que más adelante vamos a desarrollar y a mostrar los resultados que hemos tenido. Tenemos el programa de etnias, con el cual atendemos este año 45 comunidades, especialmente indígenas y afro, en 18 departamentos del país. Este año tenemos un convenio por quinto año consecutivo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y un nuevo aliado que es Frontera Energy para la atención de tres comunidades en el departamento del Meta. Tenemos el programa de atención a población víctima y vulnerable que ya tiene 13 años de existencia. Ampliamos la cobertura de este programa para pasar del Andén Pacífico a integrar además el Urabá antioqueño y zonas del departamento de Bolívar como San Jacinto, Montes de María, toda la zona de los Montes de María. El programa de propiedad intelectual que apoya a los artesanos brindando asesoría en temas de protección de sus creaciones a través de normas de propiedad intelectual, derechos de autor, registros de marca, acompañamientos y asesorías. El programa de sello de calidad hecho a mano que tenemos en convenio con Helicotec, donde garantizamos que las artesanías que venden nuestros artesanos cumplen con los mejores estándares de calidad. El programa nacional de moda y joyería, el programa de formación y cursos cortos que tenemos en nuestra sede principal de Bogotá, donde formamos artesanos joyeros en una técnica laboral de joyería y también en cursos cortos. El diseño Colombia y promoción y generación de oportunidades comerciales. Estos últimos dos que serán presentados por mi compañera Gisela Barrios, sugerente de promoción y generación de oportunidades comerciales. Todos estos programas enmarcados dentro de un gran programa que son nuestros laboratorios de innovación y diseño, con toda esta oferta que les acabo de mencionar y los laboratorios de innovación y diseño, estamos hoy en los 32 departamentos del país, más de 250 municipios, y hemos atendido al mes de octubre a más de 9.240 artesanos. Hemos logrado unas cifras importantes en gestión de recursos y aliados. Tenemos una red de este año de más de 100 aliados, entre alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, fundaciones, empresa privada, cooperación internacional. A todos y cada uno de estos socios y aliados que le apuestan al sector artesanal, le queremos dar infinitas gracias por creer en el sector, por apostarle al sector, por invertir en el sector y por confiar en Artesanías de Colombia para ser su aliado estratégico en todos estos programas. Dentro de esta red de 100 aliados, este año logramos firmar 19 convenios y 36 alianzas que nos han permitido tener mayores impactos, mayor cobertura y, por supuesto, mejores resultados. En cuanto a los recursos que hemos logrado gestionar con terceros, llegamos casi a los 6 mil millones de pesos entre aliados nacionales y cooperación internacional. Y para destacar, digamos, a nivel transversal, por parte de los laboratorios este año, tuvimos un avance muy importante que va a, digamos, a impulsar de manera muy importante los años venideros, que es la estrategia de transmisión de saberes. Es una estrategia que la entidad viene trabajando desde hace muchísimos años, pero lo que hicimos este año fue mejorar la metodología, recoger el aporte de cada uno de los programas que implementan esta estrategia. Y todo esto teniendo en cuenta que en el mes de diciembre del año pasado, en el marco de exportesanías, tuvimos una jornada muy importante con varios de los artesanos del país, donde identificamos algunas de las principales problemáticas del sector. Y el relevo generacional salió como una de esas grandes problemáticas que, por supuesto, pues hemos tenido identificada y nuestra apuesta por vincular a las nuevas generaciones, pues está más vigente que nunca. Este documento metodológico lo queremos, por supuesto, compartir con toda la comunidad interesada para que, además, lo aprovechen metodológica y operativamente para sus propios procesos de transmisión de saberes. Y este año comenzamos la implementación en el Amazonas, con un proceso muy interesante donde más de 150 niños y jóvenes se vincularon a un proceso con maestros artesanos, el Departamento del Atlántico, así mismo, y las 45 comunidades del programa de etnias, más todas las comunidades vinculadas al programa de APB, Atención a Población Víctima. Y estas a su vez implementaron metodologías de transmisión de saberes con maestros artesanos y con artesanos que se están vinculando al oficio. Así mismo, de manera transversal, trabajamos en un programa que esperamos dar a conocer el año entrante, pero que tenemos grandes avances este año, que es el mapa turístico Colombia Artesanal. Vamos a arrancar con 12 rutas artesanales que hemos construido de manera conjunta con los artesanos de estas 12 locaciones. Y lo que esperamos es, con este instrumento, generar más oportunidades de promoción, visibilización y comercialización directa de las artesanías. Estamos tratando de hacer el acercamiento entre la oferta y la demanda de forma directa, todo con el gran empeño que tenemos de generar mayores ingresos directos para los artesanos. Bueno, empiezo entonces con el programa de etnias, como decía, en un principio, junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Frontera de Energía este año, estamos atendiendo a 45 comunidades, más de 1.500 artesanos que representan estas comunidades. Este año tuvimos una estrategia muy hermosa en nuestros encuentros de saberes que preceden todos los encuentros comerciales que hay en este programa. Y esa estrategia lo que hizo fue, digamos, tener unos ejercicios donde los artesanos resignificaban los objetivos de desarrollo sostenible para ver qué significaba para ellos el buen vivir. Hoy, después de siete encuentros regionales que hemos tenido este año, todo lo que vamos a mostrar en esta presentación es corte de octubre, pero este pasado fin de semana tuvimos el último encuentro regional en Montería, entonces completamos siete eventos regionales en cada uno de estos. todos los artesanos hicieron un ejercicio muy valioso en torno al concepto del buen vivir para los pueblos indígenas y afros de Colombia y en torno al concepto del comercio justo. Todo esto nos va a alimentar como entidad para dar pasos en pro de esa dirección, de lo que los mismos artesanos pudieron reflexionar y compartir entre ellos y con nosotros. De manera que gracias a cada uno de los artesanos que participó en estos encuentros de saberes, en el circuito de encuentros regionales, que este año, como decía, fueron siete, más tres eventos comerciales en los que participaron estas comunidades. Adicionalmente viene ahora en Expartesanías el gran encuentro nacional con este programa. Y tenemos unas metas ambiciosas que pasan de los mil millones de pesos al final del año y que vamos cumpliendo de manera muy importante. El programa de atención a población víctima y desplazada, como contaba en un principio, este año tuvo una ampliación de cobertura. Está atendiendo a 1.322 artesanos en el Andén Pacífico, Bolívar y Urabá, Antioqueño. Tenemos una inversión de 1.095 millones de pesos de recursos de la nación. Estuvieron participando estos artesanos en Expartesano, en el Festival Petronio Álvarez, en las fiestas de San Pacho, en la Feria Malecomi Expo Ambiente Quito. Asimismo, participarán en Expartesanías y han logrado un total hasta la fecha de 194 millones de pesos de ventas directas. Asimismo, este programa este año ha estado supremamente activo en varios de los encuentros más importantes para las comunidades artesanales, como fueron el encuentro en el Centro Cultural de Buenaventura y como fue también el encuentro en el Urabá Antioqueño. Todo esto también muy apoyado por el Banco de la República, por el Museo del Oro y por todas las organizaciones de base de estas regiones. Actualmente, este programa se encuentra adecuando un centro de acopio en San Jacinto, donde la Federación de Artesanas de San Jacinto va a tener un espacio mejorado en sus condiciones locativas, en su infraestructura, en sus vitrinas para la exhibición de sus productos y, por supuesto, tendrá un acompañamiento del programa en términos de manejo de inventarios, portabilidad, empoderamiento comercial, etcétera, etcétera. Esto hace parte de una estrategia que venimos implementando en este programa, donde ya tenemos centros de acopio en Guapi y en Bucaramanga y en Quito. Entonces, ya con San Jacinto completamos cuatro centros de acopio listos y adecuados. Por supuesto, para resaltar de este programa la calidad y, digamos, el mejoramiento año tras año de la metodología de atención, al igual que el programa de etnias. Estos dos programas trabajan con enfoques diferenciales de acuerdo a la población que se atiende y tienen una serie de talleres donde se abarca de manera muy profunda el desarrollo humano, el desarrollo social, la asociatividad, la formalización, por supuesto, el diseño, la producción, la calidad y la comercialización. En el tema de propiedad intelectual, Colombia se destaca en la región como el país que más le apuesta a la protección de las creaciones de los artesanos. Este año hemos tenido más de 200 trámites de marcas individuales y colectivas, de los cuales tres son colectivas, el resto son registros de marca individual tramitadas a partir de o con el apoyo de este programa en las diferentes jornadas de registro de marca y capacitación que hacemos por todo el país. La última que hicimos fue en Mocoa hace unos 8 o 10 días y durante todo el año hemos llevado a nuestros expertos en propiedad intelectual a diferentes regiones para acompañar a los artesanos en esta protección. Particularmente quiero destacar que el equipo de artesanías de Colombia acompañó y asesoró a la comunidad de La Chamba para obtener la denominación de origen artesanal con esta completa el país 12 denominaciones de origen artesanal y esperamos recibir que el país reciba porque es un reconocimiento al país en cabeza de esta comunidad esta denominación de origen en el marco de expoartesanías en diciembre, que este año va del 4 al 17. Seguimos con el programa de sello de calidad de Chomán. Este año, este programa, como lo decíamos ahora, es en convenio con él y con TEC y lo que busca es precisamente tener unas normas técnicas de calidad para el sector que se conviertan en un factor de competitividad para todos los artesanos y sobre todo para los compradores y los mercados que tengan la seguridad de que están comprando las mejores artesanías del país, al igual que las denominaciones de origen y que las marcas se convierten en esos signos distintivos que muestran lo mejor de las artesanías tanto al público nacional como internacional. Este año hemos entregado ya siete sellos de calidad en el punto mayo y están próximos a recibir otros sellos de calidad en el mes de diciembre, artesanos del departamento de Cundinamarca y del departamento de La Atlántica. En el programa de moda tenemos un acercamiento especial con 12 comunidades artesanales cuya vocación artesanal es la moda. Hablamos de prendas de vestir, hablamos de accesorios y hemos hecho ya en los últimos años un acompañamiento cada vez más integral y más cercano con estas comunidades que realmente se ha reflejado en un mejoramiento productivo muy importante, lo que ha redundado en mayores ventas, mayor participación de este segmento artesanal en diferentes escenarios tanto nacionales como internacionales y hoy en día pues los artesanos están teniendo cada vez mayores oportunidades. Solamente resalto una de muchas oportunidades que se han dado en el marco de este programa que adicionalmente también articuló el programa de etnias que fue una colaboración que se hizo entre el grupo Éxito y su marca Architect con un grupo Embera Chamí de Rizaralda que fue partícipe de la colección de Architect que se lanzó este año en Colombia Moda. Tuvo una retribución en los términos de comercio justo que estamos incentivando y significa para esta comunidad la posibilidad de tener muchísimo trabajo, muchísima visibilización de las piezas tan hermosas que hacen y por supuesto una sostenibilidad en sus negocios y en el bienestar que representa esto para la comunidad. Como esta, hemos hecho muchísimas alianzas que ahorita Gisela Barrios nos va a contar un poquito más sobre ellas, pero quiero destacar que este programa de moda realmente está representando muchos más ingresos para los artesanos y más espacios de comercialización y de generación de ingresos directos. Son 376 beneficiarios este año. Quiero resaltar que casi duplicamos el número de artesanos atendidos en este programa frente al año pasado, donde además de todo el trabajo en términos de producción, diseño, mejoramiento técnico, etcétera, se hacen siempre unos talleres muy bien logrados en términos de empoderamiento, del relato que hay detrás de la artesanía que realmente ha significado un impacto muy positivo para estas artesanas y artesanos que hoy se sienten bastante orgullosos de sus creaciones y de lo que han logrado en diferentes espacios comerciales. El programa de joyería, asimismo, trabajamos este año con ocho departamentos, pero también hemos tenido unas colaboraciones especialmente con la empresa Minesa y asimismo con la empresa Musu, donde se han capacitado artesanos que prácticamente han tenido o un aprender a hacer de cero o un fortalecimiento de procesos incipientes. El resto de las comunidades son comunidades con vocación joyera, las ocho comunidades atendidas adicionales son comunidades con vocación joyera que llevamos acompañando todos estos últimos años, logrando asimismo unas articulaciones muy, muy importantes, por ejemplo, con la marca Todos hace poco tuvimos oportunidad de ver y de sentirnos muy orgullosos de ese lanzamiento de unas joyas que se hicieron con el maestro Eligio de Montpós y más de 20 artesanos que trabajaron con él para esta colección especial que nos llena de orgullo a todos los colombianos. Total de ingresos a octubre son 132 millones de pesos que esperamos incrementen muchísimo más porque recordemos que los joyeros vinculados a estos programas van a venir directamente a vender sus creaciones en el marco de Expo Artesanías de este año. Asimismo, tenemos nuestra unidad de formación, tenemos una serie de cursos cortos y nuestra técnica laboral en joyería. Son 17 estudiantes que se van a graduar y que van a tener también su stand en Expo Artesanías completamente financiado por la entidad para que muestren y vendan sus creaciones. Tuvimos tres cursos cortos especializados. También queremos dar un agradecimiento especial a la Federación de Artesanos de Bogotá que este año participó con mucho más compromiso que nunca en estas ofertas de formación y nos han ayudado a implementar mejores y más pertinentes cursos para los artesanos joyeros, especialmente de Bogotá. Como tema a resaltar, quiero contarles que este año firmamos una alianza estratégica con el SENA para certificar artesanos en diferentes normas de técnicas de competencia laboral y comenzamos por el sector joyero. Logramos certificar a 47 artesanos joyeros, no solo de Bogotá, sino también de Cundinamarca, Valle del Cabo, Cachocó y otros departamentos en tres normas técnicas de competencia laboral. Esto es inédito porque el SENA, si bien hace esos procesos como parte de sus competencias, lo hace en una norma técnica, máximo en dos. Nunca se había hecho de manera simultánea en tres normas que recogieran todo el saber artesanal de un oficio y lo hicimos conjuntamente con el SENA, que en este año también ha sido un gran aliado, tanto desde la mesa regional y sectorial del SENA como desde distintos programas como este de las certificaciones. En términos de cooperación internacional, tuvimos un avance de 885 millones de pesos conseguidos con diferentes aliados, ahí pues resaltar la cooperación de Turquía que nos permitió entregar una serie de kits, de herramientas, insumos a comunidades del Pacífico que realmente les ayuda a mejorar sus talleres artesanales. Así mismo la OMPI, OIM, el programa japonés de cooperación internacional, One Village, One Product, USAID, que es la agencia del gobierno norteamericano para el desarrollo, la agencia española para la cooperación, el Ministerio de Turismo, Transporte Aéreo, Artesanías y Economía Social de Marruecos, de quien conocimos un modelo muy, muy interesante, la Embajada de Nueva Zelanda en Colombia, quien nos está apoyando con un proyecto muy interesante para, digamos, garantizar el acceso a la Paja Mawisa en diferentes comunidades de La Guajira. Y, por supuesto, Coliprin, que es un programa de cooperación con el gobierno suizo, quienes nos apoyan ya hace varios años en todo el tema de propiedad intelectual. Listo. Muchísimas gracias, doctora Jimena. Continuamos esta audiencia con la presentación de los resultados del año 2019 en Generación de Oportunidades Comerciales. Escucharemos a la doctora Gisela Barros Guerrero, sugerente de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales. Gracias, Gisela. Buenos días a todos y muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta sesión. Desde la sugerencia de promoción y generación de oportunidades comerciales, nuestra principal misión es, por supuesto, contribuir al ingreso de los artesanos y para ello tenemos diferentes estrategias que queremos compartir. Una de ellas es las capacitaciones en mercadeo y comercialización que estamos haciendo directamente en las regiones. A la fecha llevamos una intervención en 16 departamentos. Igualmente aprovechamos las ferias que realizamos desde Artesanías de Colombia para incluir dentro de la agenda académica de los expositores estas capacitaciones en mercadeo y comercialización. Básicamente estamos fortaleciendo las habilidades comerciales, estamos revisando y reforzando el tema de cálculo de costos, de precio final, analizando los tiempos en la cadena productiva y, por supuesto, dando herramientas como, por ejemplo, la preparación de catálogos comerciales y fortalecer también las cadenas B2B y B2C para todo el sector artesanal. Hacemos igualmente intervención de espacios comerciales. A la fecha llevamos 282 beneficiarios y 15 departamentos en donde hemos realizado estas intervenciones. Aquí principalmente lo que buscamos es mejorar aquellas vitrinas, aquellos talleres de los artesanos para que sean mucho más atractivos para los clientes y los turistas que visitan sus comunidades. En inversión en producto artesanal, llevamos a la fecha 584 beneficiados de 29 departamentos. Aquí quiero nuevamente hacer la invitación a todos los artesanos del país para que hagan parte de estos comités de compra que realizamos desde Artesanías de Colombia dos veces al año. Tienen toda la información en la página web de Artesanías de Colombia. Y aquí la idea es, por supuesto, incrementar el número de productos y de proveedores en nuestras vitrinas de promoción. Oportunidades comerciales. A la meta tenemos 1,118 beneficiados en 29 departamentos del país. Aquí, pues ahorita me voy a detener y contarles un poco acerca de cómo estamos trabajando todas esas oportunidades comerciales que se dan a partir de eventos y ferias. Atención en rutas turísticas. A la fecha tenemos 388 beneficiados en 15 departamentos. Aquí estamos trabajando muy de la mano junto con otras entidades, de hecho, para fortalecer toda la estrategia de turismo artesanal. De turismo artesanal. Y para ello, pues estas intervenciones se han seguido haciendo en las regiones. E igualmente en la agenda académica de nuestras ferias. Desde la subgencia de promoción, hemos tenido este año participación en cuatro ferias internacionales y participación en 19 ferias nacionales. Quisiera compartirles un poco las regiones en las que hemos estado, pues hemos hecho un esfuerzo muy grande para tener una gran cobertura regional. Quiero compartirles que este año, también junto con el apoyo de alcaldías y gobernaciones, hemos estado presentes en ferias como el Carnaval Artesanal de Pasto, en la Feria Artesanal de Manizales, en la Feria Manos de Oro de Popayán, en la Feria Gastronómica y Artesanal de Semana Santa, en Leticia, en la Feria Internacional Confraternidad Amazónica, en Leticia, la Feria de Oviedo en Medellín, la Feria Musical de Ibagué, Sabor Barranquilla en Barranquilla, la Feria Petronio Álvarez en Cali, Festival de Jazz en Montpós, Expo Ambiente en Chocó, Mercado Artesanal del Claustro en las aguas aquí en Bogotá, y la Feria Nacional de Pitalito. A esto, por supuesto, se suman todos los encuentros regionales que mencionó anteriormente Jimena Cullo desde la Superciencia de Desarrollo. A nivel internacional, hemos estado presentes en cuatro ferias muy importantes. Quiero destacar la Feria Missonio J, que es una de las ferias de diseño más importantes del mundo. Esta se realizó en París, en Francia. Estuvimos representando a 12 comunidades del sector artesanal, y por supuesto, pues nos hemos venido con una gran tarea de darle continuidad a todas esas expectativas de negocio que se generaron con cada uno de los profesionales y compradores que nos acompañaron. Quiero resaltar igualmente la participación de tres artesanos del sector en la Feria Folkart, en donde estuvimos representando productos como URG, como molas, como palma estera, y en donde en 2.5 días de feria se lograron más de 150 millones de pesos para los artesanos, y por supuesto, sus comunidades beneficiarios. Desde el programa Diseño Colombia hemos venido fortaleciendo, por supuesto, la estrategia de economía naranja. La idea es que hemos venido afianzando esas alianzas entre los diseñadores y los artesanos. Hoy tenemos 42 diseñadores y marcas participantes, tenemos 47 comunidades artesanales que han sido vinculadas al programa, más de 50 líneas de producto en desarrollo. En la Feria Expo Artesano se lograron ventas por 136 millones de pesos. Hemos facilitado a través de este programa 516 millones de pesos para un total de 652 millones de pesos. Esto es un programa que, por supuesto, queremos que a largo plazo, que miramos que sea a largo plazo. La idea es que los artesanos puedan seguir trabajando de la mano con estos diseñadores, ya sea creando nuevos diseños, nuevos productos, o incluso también los diseñadores teniendo en cuenta en su portafolio de productos todos estos nuevos diseños para que siempre estén ofreciendo estos productos en el mercado nacional e internacional. Muchísimas gracias, doctora Gisela. Bueno, como la rendición es un ejercicio de diálogo de doble vía, queremos invitar a toda la audiencia a que por favor nos envíen sus preguntas a través del panel de la plataforma que tienen en la parte inferior izquierda. También queremos invitarla a unirse a nuestra conversación en redes sociales y hacer sus preguntas a través del hashtag numeral rendición de cuentas AT, de minúscula, C mayúscula. También queremos recibir sus comentarios en Facebook, página oficial, en nuestra cuenta de Instagram, Artesanías de Colombia, y en nuestra cuenta de Twitter, como nos encuentra como arroba artesanía de col. También si quieren dejar sus comentarios pueden ingresar ahora mismo a www.artesaníasdecolombia.com.co y participar de nuestro foro en línea. Dando continuidad a esta audiencia de rendición de cuentas, queremos que Gabriela nos cuente cómo va la audiencia, qué participación tenemos el día de hoy. Bueno, hasta el momento, aparte de Leonor Bolívar, Martelena Castillo, nos escribe William León, que se encuentra desde el Valle del Cauca con el laboratorio de innovación y diseño del Valle del Cauca. Los invitamos a todos a que por medio del chat de preguntas, como dice Alexandra, nos vayan dejando sus preguntas y sus comentarios en el chat de preguntas, los estamos leyendo. Recuerden que hasta el momento en el desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas, hemos visto dos segmentos de resultados de la gestión de artesanías de Colombia, el área de desarrollo y el segmento de promoción y generación de oportunidades comerciales. Agradecemos sus preguntas. Bueno, dando continuidad, ahora conoceremos los principales resultados de artesanías de Colombia de cara a la firma del acuerdo final de paz, que nos presentará la doctora Jimena Puyo, su gerente de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal. Muchas gracias, doctora Jimena. Sí, en términos de los aportes puntuales a ciertos territorios que han sido priorizados por el gobierno nacional en virtud del acuerdo final de paz, hemos beneficiado este año a 205 artesanos de Algeciras, Huila, Carmen de Bolívar en Bolívar, Colosó en Sucre, Morroa también en Sucre, Tumaco en Nariño, Mojoa en Putumayo, Milán en Caquetá, Abrego en Norte de Santander, Ocaña también en Norte de Santander. Pero más allá de esto, que es muy puntual y responde a unas acciones concretas que hacemos, realmente todo lo que hace la entidad y especialmente todo lo que hacen los artesanos, apunta a la construcción de paz en los territorios, no solo desde el Programa de Atención a Población Víctima y Vulnerable, que a pesar de sus circunstancias persisten en este oficio tan bello y pacífico, sino todas las comunidades indígenas, campesinas y urbanas que trabajan en las artesanías realmente son agentes, constructores de paz, de manera que no se resume nuestro aporte a la construcción de paz en este cuadro resumen. Y antes de terminar esta intervención, quisiera retomar algunos temas de promoción y comercialización que expuso mi compañera Gisela para contarles que desde la sugerencia de desarrollo este año hemos trabajado muy, muy articuladamente con la sugerencia de promoción y búsqueda de oportunidades comerciales y especialmente muy, muy de la mano de todos nuestros socios locales y regionales con el compromiso, como decía ahorita, y nuestra obsesión de generar más oportunidades comerciales directas. Es así como todos nuestros laboratorios y programas especiales han permitido este año realizar 75 mercados y ferias desde los diferentes programas de desarrollo que entran a aportar a la meta total de la entidad que lidera la sugerencia de promoción, donde se han beneficiado 20 departamentos, más de mil artesanos y hemos superado los 1.200 millones de pesos en ventas directas para los artesanos. y acá quiero agradecer muy especialmente a cada uno de esos hoteles, centros comerciales y diferentes cámaras de comercio y socios que nos han abierto las puertas a estos espacios y nos han posibilitado hacer todas esas estrategias en pro de los artesanos. También quiero contarles que este año hemos trabajado de manera muy, muy comprometida y muy juiciosa en la construcción de un proyecto de ley que actualice la ley 36 del 84. Quiero agradecer muy especialmente a cada uno de los artesanos que han participado con nosotros en esta construcción, especialmente artesanos de Tuchini, Boyacá, donde hicimos unas jornadas especiales, todos los artesanos de distintas comunidades indígenas y campesinas que en el marco de Expo Artesano de este año trabajaron con nosotros en diferentes talleres alrededor del proyecto de ley y un agradecimiento muy especial a la Federación Nacional de Artesanos, a la Federación de Artesanos de Bogotá, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo que han sido fundamentales en la construcción de este proyecto de ley. Quiero dejarles un mensaje muy importante a todos los que quizás se pregunten si ya perdieron la oportunidad de participar. La respuesta es no, la respuesta es el año entrante que vamos a radicar este proyecto de ley comienza todo el proceso de debate legislativo con las consultas públicas, con toda esa oportunidad de participación ampliada en la que nosotros seremos divulgadores por supuesto de todos esos espacios y oportunidades y lo que esperamos y la invitación que hacemos es que todos ustedes sean protagonistas muy activos y muy propositivos de manera muy positiva para sacar entre todos esta ley adelante que hace parte de una agenda social necesaria para el país para proteger a los artesanos indígenas, afro, campesinos, raizales, panqueros y urbanos de nuestro país. Por último, tampoco quiero dejar de agradecer muy especialmente a todos los equipos de desarrollo que estamos no solo en Bogotá sino de manera permanente en los diferentes territorios que dan lo mejor de sí día tras día para que los artesanos tengan una mejor calidad de vida, un mayor bienestar, mejoren sus talleres, mejoren su producción, mejoren sus oportunidades de promoción y comercialización. De verdad, mil y mil gracias por todos. Sé que varios de los equipos regionales, nuestros articuladores, nuestros enlaces, nuestros coordinadores de programas especiales, todos los contratistas que hacen posible el desarrollo de los programas en los territorios, mil y mil gracias por su compromiso diario y mil y mil gracias a todos los artesanos, más de 9 mil 200 que desde la Subgencia de Desarrollo hemos atendido al mes de octubre y que han confiado en Artesanías de Colombia para acompañarlos en su proceso productivo y en su empoderamiento como artesanos representantes de lo mejor de nuestro país. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias doctora Jimena. Bueno, nuevamente les cuento que estamos llegando al final de la presentación. Queremos recibir sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales. También tenemos dispuesto el chat del panel de la plataforma de GoToWebinar. La pestaña la encuentran en la parte inferior derecha. Recordamos nuestras redes sociales Artesanías de Colombia Página Oficial Instagram Artesanías de Colombia Twitter Artesanías de Col y también nos encuentran en el canal de YouTube. Recuerden que la rendición de cuentas es una oportunidad de escuchar sus comentarios, sus opiniones y de encontrar procesos de mejoramiento de nuestra gestión. Antes de finalizar la sesión de dar de disculpen, antes de iniciar la sesión de preguntas como acabo de indicar, compartiremos algunas cifras importantes sobre la gestión de artesanías de Colombia con corte a octubre de 2019. Por esta razón escucharemos ahora a la doctora Ana María Fríez, gerente general de artesanías de Colombia. Gracias nuevamente doctora Ana María. Muchas gracias a todos por su atención, por su interés. Quisiera compartir con toda la audiencia las cifras de la gestión de artesanías de Colombia con corte a octubre de 2019. Hemos atendido con todos los programas de desarrollo descritos anteriormente en detalle las estrategias de promoción y de búsqueda de oportunidades comerciales para los artesanos. Hasta el momento hemos atendido 14.971 beneficiados con un avance de cumplimiento de meta del 96%, una meta prevista para finalizar el año de atención a 15.609 artesanos en todo el territorio nacional. Con una generación de ingresos directos para los artesanos hasta el momento de 9.980. de 96 millones tenemos una meta muy importante de 28.323 millones para finalizar el año culminando con la feria Ex-Cuartesanías que es la feria más importante de la región quiero hacer una compartir también con la audiencia Ex-Cuartesanías recibirá el 7 de diciembre una importante reconocimiento de parte del Craft Village una organización que hace parte del World Craft Council quienes han determinado dentro de una postulación muy grande de diferentes países que Ex-Cuartesanías merece un reconocimiento para la organización de una feria que promueve el desarrollo la promoción y la comercialización del sector artesanal y de las artesanías colombianas recibir este reconocimiento es muy importante no solamente para la organización de la feria sino es un reconocimiento al valor patrimonial a la calidad de las artesanías colombianas y a la maestría de los artesanos colombianos sea también esta una oportunidad para invitar asistir a apoyar a estos cerca de 844 artesanos que representan miles de familias comunidades de todo el territorio nacional quienes se expondrán quienes han trabajado todo el año en la inauguración de artesanías para presentar en el marco de esta feria en cuanto a la inversión en programas de desarrollo y de promoción que artesanías de Colombia ha hecho gracias al presupuesto otorgado por presupuesto general de la nación y sumado a los recursos de confinanciación y de alianzas estratégicas que se han realizado a lo largo del 2019 artesanías de Colombia ha podido invertir en el desarrollo productivo innovador incluyente del sector artesanal 13.721 millones a la fecha en alianzas estratégicas hemos logrado 7.774 millones es decir con un cumplimiento del 80% de nuestra meta de 9.760 millones esto es inversión directa en programas de desarrollo para 14.971 artesanos distribuidos en todo el país es una capacitación integral con un propósito dejar capacidades instaladas en las regiones en los artesanos promover este empoderamiento en desarrollo humano en emprendimiento en elevar la calidad de producción de todas las artesanías en ampliar el portafolio de productos para que los artesanos tengan más oportunidades comerciales también en estos programas de capacitación en producción en calidad en promoción y comercializador y comercialización y apoyo para que miles de artesanos logren llevar sus productos exponerlos directamente en diferentes mercados regionales ferias regionales ferias internacionales con el propósito que ellos puedan vender directamente sus artesanías y establecer estas relaciones comerciales para que puedan atender los mercados durante el año hemos completado los 33 laboratorios de innovación y diseño 32 departamentos esto ha sido un fortalecimiento continuo de la estrategia de ampliación de la cobertura geográfica y demográfica y muy importante una caracterización de 31.529 artesanos en 29 departamentos a través del sistema de información estadístico de artesanías de Colombia información que nos permite entender mucho más detalladamente con 220 variables el estado del sector artesanal de nuestro país información que ha sido compartida con el departamento el DANE para poder elaborar y diseñar con mayor precisión estos programas de desarrollo productivo incluyente innovadores para el sector artesanal con el propósito de generación de ingresos aquí vemos en gráfica esta inversión en las regiones cómo ha ido creciendo año tras año cómo se ha ido fortaleciendo esa estrategia de inversión en las regiones en los programas de desarrollo y promoción 13.721 millones recursos de PGM 7.248 más este apalancamiento importante de recursos gracias al apoyo de convenios de aliados de cofinanciación que nos con los cuales nos permite fortalecer esta estrategia de desarrollo en promoción y generación de oportunidades comerciales aquí compartimos el avance de la meta el aumento de ingresos de los artesanos hasta la fecha tenemos 9.986 millones faltando la feria más importante que es la que impacta con mayor profundidad y resultados exitosos ex-artesanías las ferias organizadas por artesanías de colombia aquí tenemos este detalle un avance de ingresos a octubre de 2019 3.090 millones de pesos como cumplimiento del 16% de aportando un 16% a esta meta ingresos en participaciones de ferias regionales internacionales 1.105 millones de pesos articulación de industrias creativas y artesanos que yo quiero resaltar esta estrategia el crecimiento que ha tenido 2.572 millones de pesos aquí es donde se demuestra que esas alianzas productivas entre el sector artesanal y las industrias creativas dan grandes resultados positivos de crecimiento para estos dos sectores las ruedas de negocios 903 millones estas se generan en el marco de las ferias específicamente en Expo Artesano y la inversión que hace Artesanías de Colombia para promover los productos artesanales desarrollados por alrededor de 600 artesanos artesanos que están ya en el circuito de estas tiendas de apoyo de promoción y de facilización y de mostrar las mejores artesanías al mercado alrededor de 2.316 millones de pesos total de ingresos directos para los artesanos de 9.986 millones de pesos con avance de 35 antes de Expo Artesanías vemos los resultados de Expo Artesano 3.992 millones de pesos siguiente y la meta esperada en Expo Artesanías que esperamos que sean 16.773 millones de pesos la cobertura demográfica total el número de beneficiarios atendidos tenemos una meta de 15.609 artesanos hasta el momento llevamos un avance del 96% de nuestra meta faltando pues obviamente por reportar los beneficiarios atendidos en los meses de noviembre y diciembre con lo cual completaremos nuestra meta de cubrimiento demográfico en el país damos paso a Saraconsuelo Sastoque que es sugerente administrativa y financiera artesanías de Colombia para que nos comparta las cifras de ejecución presupuestal de artesanías de Colombia muchísimas gracias doctora Ana María buenos días a todos quiero compartir con ustedes la ejecución presupuestal con la cual apoyamos desde la sugerencia administrativa y financiera de la apropiación total que tiene la entidad de esos 22 mil millones hemos logrado comprometer 18 mil millones con corte a octubre 31 así mismo frente a las obligaciones que teníamos planteadas que logramos una ejecución de 15 mil millones 173 mil millones digamos que estas metas se ven un poco rezagadas frente a los compromisos que teníamos cada uno de estos temas en tanto compromisos como obligaciones sin embargo con nuestro gran evento de artesanías de Colombia próximamente lograremos ejecutar todos los recursos que nos han sido asignados muchísimas gracias doctora Sara Consuelo bueno llegando ya al final de esta audiencia de rendición de cuentas del año 2019 primero queremos agradecerles por sus preguntas está nutrida la sesión de preguntas muchísimas gracias por su activa participación y es la oportunidad de nosotros poderlos escuchar bueno por último y antes de finalizar la presentación les contamos que como parte de la estrategia de rendición de cuentas vinculada a la política de participación ciudadana artesanías de Colombia viene adelantando desde el año 2014 las mesas de trabajo regional para el 2019 esta recibieron el nombre de encuentros regionales espacio y mecanismo de participación ciudadana que además de abarcar los departamentos a los cuales la entidad llega tienen el objetivo de concretar alianzas y recursos de cofinanciación para los proyectos de desarrollo los encuentros regionales son un diálogo de doble vía que recopela información acerca de las necesidades y oportunidades para el sector artesanal en el 2019 se amplió el alcance de estos eventos informando a los participantes un balance de las acciones adelantadas por artesanías de Colombia durante el año anterior a manera de rendición de cuentas durante el 2019 hemos realizado 22 encuentros en 21 departamentos más la ciudad de Bogotá a estos espacios han contado con la participación de 69 artesanos representantes de diferentes organizaciones 144 instituciones así mismo queremos contarles que hemos llevado a cabo un diálogo denominado 20 comunidades un espacio donde participaron 20 artesanos representantes de 17 departamentos donde tuvimos la oportunidad de conocer sus comentarios y apreciaciones sobre el proyecto 20 comunidades bueno llegando ya al final de esta audiencia de rendición de cuentas damos paso al punto número 6 sesión de preguntas recuerden que a través de la plataforma post webinar y de las redes sociales hemos recibido sus preguntas y procederemos a darle respuesta denos un segundo por favor para acordar la dinámica bueno muchísimas gracias por su espera vamos a dar inicio a la sesión de preguntas cada uno de nuestros sugerentes y la gerente general leerá las preguntas realizadas y procederá a dar la respuesta damos paso a la doctora Ana María para que por favor nos dé sus respuestas a las preguntas recibidas muchas gracias doctora bueno inicio con esta pregunta es el trabajo que desarrolla la entidad si impacta las comunidades artesanías de Colombia trabaja durante todo el año en el territorio nacional en 32 departamentos más Bogotá a través de los 33 laboratorios de innovación y diseño además de la estrategia desarrollada por la superencia de desarrollo con todas las capacitaciones que se brindan a los artesanos beneficiados por los programas de artesanías de Colombia que también vale la pena resaltar que este año artesanías de Colombia abrió una convocatoria a todas las regiones una convocatoria nacional para que los artesanos se pudieran acercar a los laboratorios de innovación y diseño en los diferentes departamentos del país a través de estos convenios con gobernaciones alcaldías cámaras de comercio academias invitamos abiertamente a la comunidad artesanal del país a que se acercara artesanías de Colombia a recibir estas capacitaciones integrales entonces hay que resaltar que la principal inversión de artesanías de Colombia es en programas de desarrollo y de capacitación para que los artesanos sean más productivos para elevar su competitividad para formarlos ayudarles con habilidades con las cuales puedan competir en el mercado abriendo espacios de comercialización y búsqueda de oportunidades para que los artesanos puedan tener este contacto directo con el público con el consumidor con los compradores puedan generar relaciones comerciales con un acompañamiento de artesanías de Colombia con el objetivo que los artesanos aumenten año por año sus ingresos entonces la respuesta es si tiene un impacto en la comunidad en las comunidades si tiene un impacto en los miles de artesanos de familias y de comunidades distribuidos en los 33 laboratorios cubiertos o vijados en estas capacitaciones de los 33 laboratorios más la estrategia de acompañamiento de promoción y búsqueda de oportunidades comerciales la siguiente pregunta ¿cómo podemos aprovechar el impulso a la economía naranja? artesanías de Colombia trabaja activamente en la articulación del sector artesanal con las diferentes industrias creativas que pueden ser aliadas y que ya lo son del sector artesanal voy a mencionar cómo es esta articulación artesanías de Colombia a través de programas como Diseño Colombia en donde hemos invitado diseñadores industriales arquitectos artistas a trabajar activamente con el sector artesanal identificando estas comunidades e identificando estos diseñadores que tienen un verdadero interés en apoyar en articular en hacer un trabajo conjunto en hacer un desarrollo de nuevas colecciones y aquí se invita a esta generación de una relación entre la industria creativa del diseño industrial de la arquitectura o del arte o del diseño de moda o de los joyeros pero también del sector hotelero también del sector gastronómico recientemente abrimos en artesanías de Colombia el programa de arquitectura de acabados arquitectónicos también el programa de arte con el objetivo de buscar estas afinidades entre el sector artesanal entre esa prolífica producción de técnicas de expresiones culturales que se realizan a lo largo y ancho del territorio por miles de manos artesanas del país que son artistas naturales que y combinados también sumados al talento de diseñadores empiezan a generar una conversación una alianza productiva incluyente innovadora con un propósito de generación de ingresos de esta manera artesanías de Colombia contribuye a la política de economía naranja a esta articulación de los sectores artesanal y las diferentes industrias creativas que también incluye el turismo y por último esta pregunta ¿cómo participan los artesanos en la rendición de cuentas? Artesanías de Colombia tiene canales permanentes abiertos durante todo el año a través de las diferentes plataformas de la página web a través de las PQR preguntas quejas y reclamos muy importante el contacto directo que establecemos con los equipos de artesanías de Colombia en los encuentros regionales en 21 departamentos más Bogotá han participado 69 representantes artesanos que tramitan sus preguntas sus inquietudes alrededor de 144 participantes de instituciones en esos encuentros regionales es decir esa conversación permanente que tenemos con el sector en estos encuentros regionales pero también con todos los equipos de desarrollo y de promoción que atienden permanentemente a lo largo y ancho del país durante todo el año en el caso reciente de este encuentro de 20 comunidades 17 departamentos representados 20 representantes artesanos participación de los funcionarios de la entidad que intervienen para realmente identificar oportunidades de mejora recibir las inquietudes y poder darle una respuesta positiva a estas inquietudes entonces para todos los ciudadanos para todos los artesanos para todas las personas interesadas en la gestión de artesanías de Colombia durante el año durante todos los días transcurso del año están abiertas todas las plataformas están publicados todos los informes con una actualización permanente de la gestión con el objetivo de brindar una información veraz oportuna detallada y transparente de la gestión de artesanías de Colombia muchísimas gracias doctora Ana María bueno continuamos con esta sesión de preguntas muy nutridas muchísimas gracias a todos nuestros participantes en esta audiencia de rendición de cuentas seguimos con las preguntas de la sugerencia de desarrollo estarán a cargo de la doctora Jimena Puyo bienvenida nuevamente doctora Jimena la audiencia es suya gracias bueno solamente quería complementar un tema frente a la pregunta de economía naranja que respondió nuestra gerente porque es una pregunta que nos hacen frecuentemente cómo realmente el sector artesanal puede aprovechar esos estímulos de la economía naranja que se están dando en este momento quiero contarles que como sector y como entidad estamos participando en varias de las mesas en casi todas las mesas que se están desarrollando con el liderazgo del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y quiero resaltar un par de cosas en la mesa de información el papel que ha jugado nuestro sistema de información estadístico de la actividad artesanal ha sido fundamental este sistema toda la información que ha recogido en estos últimos años con los 31 mil artesanos que contábamos ahorita tenemos caracterizados ha sido vital no solo en todo el proceso de construcción del proyecto de ley sino en todo lo que tiene que ver con la economía naranja es así como hemos podido posicionar de manera histórica el sector artesanal en la mesa con el DANE y con el Ministerio de Cultura quiero darles la noticia de que en el mes de marzo el DANE aceptó incluir en sus inventarios de información estadística todo lo que producimos desde artesanías de Colombia a través de este sistema de información estadística eso tras el reconocimiento de que estamos haciendo las cosas bien con las mejores metodologías y con la confianza en la calidad técnica de nuestro trabajo para poder incluir en sus diferentes instrumentos de recolección de información lo segundo es próximamente en el mes de diciembre va a salir el segundo reporte de economía naranja donde el sector artesanal va a ser protagonista vamos a sacar un resumen de esa información que hemos recopilado en los últimos años a través de este sistema estamos trabajando arduamente en esa mesa con el DANE y Min Cultura identificando los productos y los códigos internacionales para los productos artesanales fueron 145 productos identificados de la clasificación de productos y 26 códigos SIU pues que nos dan un panorama de qué tan incluido o no está el sector sabemos que tenemos que liderar digamos esta junto con Min Cultura esta pretensión de que cada vez el sector sea mejor medido sea efectivamente medido y por eso decidimos incluir este tema en el marco del comité intersectorial con Iberartesanías que se hará del 1 al 3 de diciembre para que podamos empezar a generar una reflexión y un diálogo con los diferentes países sobre esta necesidad la necesidad de poder medir mucho mejor el sector de manera que esa es una contribución grande e importante que estamos haciendo desde Artesanías de Colombia a la economía naranja para que el sector sea mejor y más efectivamente medible pero también en la meta de inspiración que trata todo el tema de propiedad intelectual en las mesas de integración de industria donde se está trabajando todos los temas de diseño codiseño comercialización acceso a diferentes mercados y quiero darle la noticia de que en este momento estamos construyendo junto con MinCultura la primera convocatoria de estímulos y becas especialmente para el sector artesanal que se lanzará el año entrante estos son avances y pasos concretos que se dan en el marco de esa política otra de las preguntas que hacen acá es sobre la posibilidad de acceder a los temas de pensiones para la protección en la vejez y esto es algo de lo que hemos hecho en el marco de la economía naranja que es poder hacer bloques de trabajo para diferentes temas en este caso con MinCultura quien lidera una estrategia de la estampilla ProCultura que junto con el mecanismo de BEPS que es el programa digamos de beneficios económicos de ahorro individual lo que busca es digamos darle una protección para la vejez a los creadores y gestores culturales dentro de los creadores entran los artesanos del país y lo que estamos diseñando en conjunto es una estrategia para facilitar ese acceso a esa protección para nuestros artesanos tenemos el compromiso de dar a conocer cuándo son las postulaciones las convocatorias los mecanismos de acceso acompañar a los artesanos en todo este proceso de manera pues que hace parte también de lo que se ha venido tratando de manera articulada entre diferentes entidades en el marco de la economía naranja tengo un par de preguntas que todas hacen relación en relación a la participación de los artesanos en diferentes instancias por ejemplo tengo una que dice los artesanos pueden incidir y son escuchados para la elaboración de proyectos y programas de la entidad la respuesta completando lo que contaba ahorita nuestra gerente es por supuesto que sí quiero contarles que el año pasado en el marco de exportesanías tuvimos una jornada muy enriquecedora con artesanos de diferentes comunidades indígenas y campesinas del país donde recogimos y sistematizamos todas sus respuestas frente a las problemáticas principales del sector y ese insumo fue insumo principal para toda la planeación estratégica de la entidad para este periodo de cuatro años de gobierno asimismo en todas las mesas regionales que hacemos recogemos los principales aportes de los artesanos y son insumo diario de reflexión de revisión de mejoramiento de nuestros programas realmente somos una entidad que todo el tiempo estamos escuchando a los artesanos sus propuestas mejorando la oferta la forma de acceder y les pedimos que sigan participando y que confíen en que van a encontrar siempre una entidad dispuesta a mejorar y dispuesta a revisar sus formas de llegarle a los artesanos porque lo que queremos es cada vez de verdad beneficiar mucho más a cada una de las artesanas hay dos preguntas o tres relacionadas con la participación en el proyecto de ley del artesano Rafael Albarrazin me pregunta eso y dice que nos compete a todos Eduardo Kizobi de Picalito Huila pregunta cómo se puede vincular al artesano en las jornadas de trabajo en torno a la ley del artesano y realmente reiterarles que sigue todo el digamos que en un estado de derecho con separación de poderes y trabajo armónico entre las diferentes ramas del poder público es el debate legislativo el escenario democrático por excelencia de manera que reiteramos que esperamos la participación muy activa de todos como entidad líder del sector lo que nos comprometemos a hacer es tener una divulgación muy activa oportuna y completa de todas esas jornadas que se van a dar en el marco del Congreso de la República ese trámite es un trámite donde todos van a tener la oportunidad de participar y esperamos que así lo hagan que vayan incluso a las sesiones de audiencia pública y como les decía digamos para nosotros como entidad se hace imposible llegar a todos los artesanos del país pero es el escenario del debate legislativo ese momento en el que todos deben participar de manera muy propositiva muy proactiva aprovechando esta oportunidad que tenemos donde ya tenemos pues alineados toda la voluntad política del gobierno en torno a este proyecto no solo desde el Ministerio de Comercio Industria y Turismo que ha sido el líder en este proceso sino también desde mi cultura el SENA Ministerio de Trabajo Ministerio de Educación y todas las entidades del gobierno entonces pues es realmente es invitarlos a que participen en este escenario democrático por excelencia que es el Congreso de la República una pregunta una pregunta que nos hacen también sobre participación dice ¿qué mecanismos jurídicos tienen los artesanos cuando no están satisfechos con el desarrollo de los programas en las comunidades? y es todos los anteriores que hemos dicho miren esas mesas regionales a las que convocamos están hechas para eso para que nos digan lo bueno y también nos digan lo que debemos mejorar y corregir y cuando haya insatisfacción frente a nuestra oferta pues que nos ayuden a entender por qué y cómo podemos mejorar de manera que están las mesas pero están todos nuestros canales de comunicación abiertos especialmente uno de fácil recordaciones contáctenos arroba artesaníasdecolombia punto com punto co contáctenos arroba artesaníasdecolombia punto com punto co son más que bienvenidas todas las todas las críticas hechas de manera propositiva y para mejorar son más que bienvenidas y nos ayudan a hacer mejores todos los días tengo una pregunta de que llega desde el norte de santander lo que preguntan es si es posible que en 2020 puedan enviar polleros filigraneros para dictar cursos de filigrana y hacer intercambios de saberes la respuesta es sí de hecho este año lo hicimos llevamos a maestros filigraneros aguapi barbacoas y tumaco en un ejercicio de intercambio cultural donde estos maestros pues les enseñaban a los artesanos del pacífico no sólo cómo trabajaban cómo habían aprendido su oficio toda la tradición alrededor de la filigrana mococina técnicas ya pues temas muy técnicos en el tema de joyería sino que pues compartían esas experiencias de modelo de negocio exitoso como son los de por supuesto que se puede hacer y lo vamos entonces a mirar siempre que haya el interés y la disponibilidad de recursos estos intercambios técnico culturales no sólo los hicimos con este grupo de joyeros en el pacífico sino también con dos jornadas muy importantes una fue de artesanos de tubarada atlántico que trabajan en totumo y estuvieron en san antero córdoba haciendo un intercambio de saberes y lo mismo artesanos del uruguay con atlántico que trabajan en la NEA y que por segundo año consecutivo estuvieron en FUQEN en Cundinamarca y realmente los resultados de estos intercambios son increíbles porque cada comunidad tiene unas fortalezas distintas a la otra entonces cada comunidad comparte sus fortalezas y el resultado pues es que se eleva el nivel productivo y de cada una de las comunidades hay una pregunta que dice los laboratorios de innovación y diseño son la solución que requieren las comunidades artesanales la respuesta es que no es la única solución y creo que pues en esta rendición de cuentas hemos mostrado un amplio abanico de programas de apuestas que tenemos como entidad y como sector que hacen parte de esa apuesta por posicionar las artesanías colombianas en los mercados no solo nacionales sino internacionales hemos logrado con esta apuesta en la innovación y el diseño que la artesanía colombiana se reconozca en el mundo entero como una artesanía de calidad por la cual todos los compradores hoy están mucho más dispuestos a pagar el precio justo y de eso se trata esa apuesta se trata de aprovechar esas capacidades que tienen los artesanos en torno a una técnica y al manejo de una materia prima para que respetando profundamente los productos emblemáticos que hacen porque esos no se intervienen ni hacen parte de una estrategia de innovación y diseño pero si a partir de esas capacidades poder ampliar su portafolio de productos para que tengan muchos más ingresos de manera permanente entonces la respuesta es no es solo la única solución es una de las estrategias pero digamos que estos laboratorios integran un montón de apuestas en transmisión de saberes estos intercambios técnicos culturales toda la estrategia de más ingresos directos para los artesanos para que mejoren su calidad de vida una estrategia que estamos haciendo que la mencioné ahorita de certificación de las competencias de los artesanos para que tengan más opciones de ser reconocidos en los diferentes mercados toda la estrategia de capacitación formación que se tiene de manera que es bastante amplia las estrategias para mejorar la calidad de vida de las comunidades artesanales Diana Murcia pregunta si puede acceder a los servicios de los laboratorios que tienen en todo el país ella se encuentra en Puerto Inírida nuevamente reiterar el correo de contáctenos artesanías de colombia punto com punto ceo guainía especialmente se atiende a través de nuestro programa de etnias de manera que ya pues nuestra coordinadora está tomando atenta nota pero lo importante es que usted nos haga llegar a este correo todas las digamos las características de la comunidad que está interesada en participar en nuestros programas como se llama donde está ubicada cuánto son qué oficio ejerce etcétera es muy importante contarles que este año hicimos por primera vez una convocatoria pública para acceder a nuestros laboratorios de innovación y diseño con una participación nutrida de más de mil artesanos y el año entrante por supuesto volveremos cada vez pretendemos mejorar este sistema de convocatorias y que más artesanos y artesanas en las regiones se enteren y puedan acceder de manera que estar muy atentos a nuestros canales esperamos que los que están participando en esta jornada nos ayuden a replicar todos nuestros canales redes sociales en facebook en twitter en instagram es allí donde damos la información más relevante junto con nuestra página web de manera que pues estar muy pendientes especialmente el primer trimestre del año entrante donde abrimos las convocatorias de los diferentes programas gracias Diana a ver qué más hay por acá muy nutrida la participación bueno Miriam Rodríguez preguntaba precisamente el tema de las pensiones que estábamos estamos trabajando con la estampilla Procultura y Mincultura y por supuesto si quiere una información adicional nos puede escribir al mismo correo que hemos recreado contáctenos arroba artesaníasdecolombia.com punto co Wilfredo Méndez dice Artesanías de Colombia apoya el desarrollo de una marca regional y la feria artesanal que se hará en Cali en el parque artesanal La Loma de la Cruz la respuesta para Wilfredo es que estamos trabajando efectivamente con los artesanos de La Loma de la Cruz estamos trabajando unidos con la alcaldía si podríamos apoyar eventualmente el registro de una marca ciudad o de una marca región lo hicimos por ejemplo con el Quindío con el apoyo de la gobernación del Quindío pero lo importante es digamos cumplir dos requisitos uno de pues tener una digamos una asociatividad y una representatividad de los artesanos que ejercen un cierto oficio que quieren distinguir con esta marca y dos que se vincule bien sea la alcaldía o bien sea la gobernación que resulta el titular de esta marca de manera que nuevamente a este correo contáctenos nos puede escribir para darle más detalles y entrar en nuestro equipo especializado en propiedad intelectual pueda junto con el laboratorio de Valle del Cauca entrar apoyar este proceso igualmente la feria que se está haciendo la estamos apoyando desde el laboratorio con curaduría con apoyo en la exhibición y agradecemos la confianza de la alcaldía en este sentido también de Cali tenemos a Roxana Ocaña nos dice cuando tendremos una sede de artesanías de Colombia en Cali donde los procesos tengan continuidad tenemos una sede en la Secretaría de Cultura de Cali por acá tengo la dirección la dirección es calle sexta número 1231 es efectivamente la Secretaría de Cultura tenemos nuestro laboratorio activo y por supuesto que más que bienvenidas todas las sugerencias para mejorar la presencia en Cali y en Valle del Cauca hay una pregunta que viene de Norte de Santander habla de la posibilidad de incluir el programa de moda de joyería en el departamento de Norte de Santander por supuesto se revisa todos digamos las oportunidades muchas veces nos llegan precisamente de las regiones de los mismos artesanos y es así como hemos ido ampliando la atención desde los programas especiales como el de moda y joyería de manera que más que más que bienvenida toda la información que tenga nuevamente de cuáles son los grupos que estarían interesados cómo están compuestos etcétera etcétera toda la información relevante que necesitaríamos para esto Nora de la Alcaldía de Manizales dice pertenezco a la Asociación de Artesanos de Manizales y quisiera saber si nosotros como asociación podemos ser ejecutores de recursos de artesanías de Colombia en las regiones no tenemos un modelo para que asociaciones ejecuten recursos de artesanías de Colombia pero sí para que se fortalezcan y sean beneficiarios de nuestros programas de manera que también nos interesaría muchísimo conocer a esta asociación para ver cómo podemos trabajar más bien en conjunto qué necesidades tendrían qué proyectos puntuales me imagino que tienen en mente para ejecutar en la región y de qué manera lo podemos hacer conjuntamente lo que sí estamos trabajando es como contaba ahorita en una convocatoria de becas y estímulos y una de las de los temas que estamos queriendo incluir en esta convocatoria es precisamente el fortalecimiento asociativo de manera que esperamos que esto se vuelva una realidad y que las asociaciones como la a la que usted pertenece puedan acceder a estos recursos de becas y estímulos creo que creo que ya cubrí si alguna si de pronto alguna pregunta queda por responder la responderemos desde nuestros canales digitales porque la idea es que todos puedan tener una respuesta y que no acabe este ejercicio de participación hoy en esta jornada sino que recuerden que tenemos canales abiertos durante todo el año y que de verdad de corazón más que bienvenidas todas las recomendaciones para mejorar tu entidad muchísimas gracias doctora Jimena como lo mencionaba la doctora Jimena le recordamos que las preguntas que no se alcanzan a hacer que no alcanzan a ser resueltas quedaran registradas para ser respondidas después de la sesión de audiencia rendición de cuentas dándoles el tratamiento de PQE para lo cual les pedimos nos envíen todos los datos de contas seguimos con el segmento de las preguntas de la sugerencia de generación de oportunidades comerciales a cargo de la doctora Gisela Barrio Ferrer nuevamente gracias bueno muchas gracias frente a la primera pregunta por qué fue excluida la sección de bocados típicos de Expo Artesanía quiero contarles que para nosotros pues la gastronomía colombiana hace parte de un contenido muy importante en ambas ferias que organizamos desde Artesanía de Colombia quiero contarles que en Expo Artesanía este año tenemos dos espacios exclusivos para el tema de gastronomía uno enfocado en el tema de bocados y otro en cocinas tenemos actualmente 68 expositores que hacen parte de esta muestra gastronómica y por supuesto pues los invitamos a seguir siendo parte de ella para nuestras próximas ferias frente a la pregunta de Laboratorio Norte de Santander y Cristian Pineda cómo puedo ofertar mis productos con Artesanía de Colombia como les comentaba anteriormente desde Artesanía de Colombia hacemos dos comités de compra en el año pueden hacernos llegar toda la información a través del correo contáctenos arroba artesanialdecolombia.com.co contándonos acerca de su producto la ficha técnica el costo de su producto portafolio y catálogo para por supuesto contactarlos al momento que se abra la convocatoria del comité y hacerlos partícipe de eso existen igual otras maneras de llegar a la sanidad de Colombia existe por ejemplo el directorio de artesanos que tenemos en el portal de la página web digamos que este directorio igualmente nos ayuda a referenciar sus contactos a posibles compradores nacionales o internacionales interesados en ese tipo de producto oficio o técnico tenemos igualmente la pregunta de Diva Santoro de Cali cómo generar más eventos y ferias que permitan la participación y ventas de los artesanos y así mejorar sus condiciones de vida desde la artesanía de Colombia como les habíamos comentado hemos hecho un esfuerzo muy grande este año para tener una cobertura regional mucho más importante por supuesto seguimos comprometidos con la tarea de seguir trabajando con nuevos aliados como por ejemplo gobernaciones alcaldías empresas privadas para que nos sigan apoyando y abriendo las puertas de esos espacios y esas plazas para precisamente tener una mayor participación del sector artesanal y que se generen estas ventas directas por parte de los artesanos cómo hacemos para generar perdón la pregunta de Andrés Torres de Ibagué cómo hacemos para generar espacios de comercialización fijo en las regiones y cómo los comerciantes pueden hacer parte de este engranaje con el acompañamiento de artesanías de Colombia entonces creo que pues va muy ligada a la respuesta anterior es importante como lo comentaba la suplente de desarrollo que se acerquen a nuestros laboratorios para que nosotros podamos identificar cada una de sus comunidades sus productos y precisamente pues poder trabajar con ustedes para llevarlos a esos espacios y esas ferias que estamos trabajando de la mano con otros aliados y para terminar la pregunta de Yuvaneidi Delgado de Popayán soy artesana de Popayán y elaboro artesanía de decoración cómo puedo participar en expoartesanías expoartesanías y expoartesanos son ferias en donde se realiza una convocatoria pública pueden postular su comunidad o su taller a través de la página web de expoartesanías o de expoartesano o incluso a través de artesanías de Colombia también se puede llegar a la página en donde se pueden postular los artesanos todos son bienvenidos bienvenidos en estas ferias hay ciertos requerimientos por ejemplo catálogos precios información acerca de su taller su identidad la información de su cadena de producción que tienen que enviar por supuesto a estas a este a estas páginas en donde encontrarán los contactos para postular muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Gisela bueno llegando ya al final de la audiencia de rendición de cuentas 2019 procedemos finalmente que nos cuente Gabriela bueno cómo estamos cerrando la sesión quienes participaron qué comentarios nos quedan le damos la palabra Gabriela bueno gracias Alexandra a todos les agradecemos por participar hoy se conectaron desde diferentes partes del país como Bogotá Sindío Pasto Norte de Santander Valle del Cauca Cundinamarca Rizaralda Huila Tolima Cauta Boyacá Manizales entre otros lugares del territorio colombiano tenemos tenemos varias preguntas como ya tú indicaste al inicio de la sesión se van a resolver como PQRs entre estas tenemos las siguientes soy la Regina Brango nos pregunta con artesanías de Colombia podemos tener como asociación apoyo económico para el mejoramiento de nuestro taller tenemos tenemos otra pregunta la hace Amparo Murillo de Pitalito Huila ¿qué posibilidad existe de vincular a maestros de la región a los procesos del laboratorio de innovación y diseño de Huila? otra pregunta la realiza José Fede Molina artesano del Quindío nos dice que si sería posible revivir el sello de calidad hecho a mano para la guagua entre estas y otras más preguntas y dudas tenemos muchísimas gracias Gabriela nuevamente le recordamos a todos los artesanos y personas que nos enviaron sus preguntas a través de los diferentes canales que estas quedarán registradas como peticiones quejas y reclamos y se les dará este tratamiento en los siguientes días para ello les recomendamos que por favor nos hagan llegar sus datos de contacto el correo electrónico su identificación y su número de contacto para finalizar la audiencia de rendición de cuentas procederemos a hacer una evaluación de la audiencia de rendición de cuentas con una encuesta en línea que les estaremos enviando ya en este momento a través del chat y que les pedimos por favor diligencia en este momento ya en este momento en sus paneles van a encontrar un enlace donde pueden diligenciar esta encuesta también les haremos llegar también les queremos comentar que pasada la audiencia de rendición de cuentas encontrarán la presentación el informe y todos los temas aquí tratados durante la audiencia al igual que el video de esta sesión octavo cierre agradecemos su participación en esta audiencia pública de rendición de cuentas 2019 y les invitamos a seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales y los diferentes canales de participación ciudadana recuérdenos contáctenos arroba artesanías de colombia facebook artesanías de colombia página oficial instagram artesanías de colombia twitter artesanías de sila de col y también nos encuentran en el canal de youtube por supuesto no duden en visitar www.artesaníasdecolombia.com en este espacio encontrarán información actualizada sobre toda la gestión que realiza artesanías de colombia de manera permanente muchísimas gracias y feliz día para todos y feliz día